Analizan en el municipio de Torreón la posibilidad de ampliación de horarios para venta de alcoholes en la temporada decembrina, incluyendo los domingos. David Moreno Sainz, regidor presidente de la Comisión de Inspección y Verificación, informó que ante la solicitud de empresas comercializadoras de que haya mayor flexibilidad en esta temporada por las fiestas navideñas y de fin de año, se tomarán en cuenta las ventajas y desventajas. Explica que la solicitud recibida oficialmente hasta ahora por él y de la que notificaron también a la Secretaría del Ayuntamiento, indica que piden la ampliación a partir del 26 de noviembre y que se prolongue hasta el 6 de enero del 2019. Este sería para los puntos de venta tales como distribuidores de cerveza, depósitos de la misma, expendios, misceláneas y supermercados los días de lunes a sábado de 10 de la mañana a 12 de la noche. Los domingos, en que también hay horario restringido, el horario sería de 10 de la mañana a las 12 de la noche. Señalan a los centros de consumo tales como bares, cantinas, cervecerías, discotecas, ladies bar y fondas con venta de cerveza y los domingos de 10 de la mañana a 12 de la noche también. Dijo que analizarán la propuesta para ver la postura de los ediles y sobre todo a raíz de las cifras de los accidentes de tránsito que ocurren en la ciudad, la capacidad para instalar más puestos de revisión con los alcoholímetros y considerando que en estos momentos las fuerzas de seguridad se encuentran realizando el operativo Navidad Segura.